¿Qué es la impotencia? ¿Qué es la impotencia? ¿Qué es la impotencia? ¿Qué es la impotencia? No es crear falsos miedos a esas personas A esos clientes que vienen pidiendo nuestra ayuda Nuestro papel no es que el cliente venga y le demos una empresa con una dieta establecida Con un menú semanal y punto No, ese no es nuestro papel, no nos confundamos Nuestro papel no es suprimir alimentos recomendables a nuestros clientes Nuestro papel verdadero es que ese cliente, esa persona que acude a nosotros Aprenda a alimentarse Y no se fije en un papel que tú le das únicamente y te ajota a lo que te he dado No señores, no, esto no es así Esto no es así Nosotros tenemos que educar a esa persona A educar a alimentarse Ese es nuestro papel, ¿vale? Ese es nuestro objetivo principal Mucho antes que bajar kilos Subir kilos Aumentar masa muscular Mucho antes de que todo eso Nuestro papel es que esa persona aprenda a alimentarse de una manera adecuada para ese objetivo Y no solo que el objetivo sea si ha perdido un kilo a la semana o si no lo ha perdido Algo que siempre digo a mis clientes es que no venga a mí No venga como primer objetivo buscando un número en la vascular No, o sea, no, eso no No crear falsos miedos con la alimentación Disfrutar de todas ellas Y siempre y cuando tengas una buena relación con tu alimentación Ir hacia ese objetivo Pero recuerda, siempre y cuando tengas una buena relación con tu alimentación Siempre y cuando no tengas miedo de ciertos alimentos Por eso digo de que por favor Nosotros, dietistas, nutricionistas No vengan a una persona y solo desde una dieta Y sea como objetivo principal bajar un peso No, no, por favor Si viene esa persona a tu consulta buscando una cifra Disle que primero debe aprender a alimentarse Primero debe controlar su mente Debe controlar su alimentación Y si es así, y si es así Te aseguro de que va a conseguir ese objetivo Tarde o temprano Pero lo va a conseguir estando tanto físicamente bien por fuera como por dentro Por eso digo estoy cansado de que me vengan gente de verdad Diciendo, mira Mario, la dieta que me ha enviado Suprimiéndole plátano, suprimiendo el aguacate Suprimiéndole el aceite Suprimiéndole el arroz, la patata Pero no, por favor, no, por favor No haga esas cosas Os lo pido Porque como he dicho muchas veces Si tú, tú eres un dietista, nutricionista Venga Tú le pones una dieta de comer lechuga y pollo Seguro que pierde peso Lógicamente va a perder peso Pero ¿Hasta dónde va a llegar esa persona? ¿Hasta dónde? Si va a bajar 4 kilos una semana En dos semanas Vale Pero ¿Después qué? ¿Después a dónde va a llegar esa persona? ¿Qué miedo le puedes crear a esa persona? No señores, no No hay que buscar únicamente ese número Y también a esas personas que no sois dietistas o nutricionistas Y que vais a una consulta Por favor, no buscar de ese dietista o nutricionista un número Por favor, que os enseñe a alimentaros para esos objetivos Ese debe ser tu principal motivo por el cual acudes a un dietista o nutricionista Con esto también digo de aquellas personas que se denominan coaxin Que se denomina experto en nutrición Y solo se dedican a vender un producto Cuidado, cuidado, cuidado Porque detrás de ese físico De verdad, detrás de ese físico Aquí hay algo muy importante Y que puede verse significativamente afectado Por eso, por favor, buscar esa buena relación con la alimentación Buscar que vuestros clientes se lleven bien con la alimentación Que no tengan problemas Que aprendan a alimentarse A combinar A elegir A racionar los alimentos A controlar la ingesta Tenemos que enseñar a esas personas a que se quieran A que se quieran A que busquen cambios en sí mismos Y no se comparen con ciertas personas Con ciertos perfiles de Instagram Ese debe ser nuestro objetivo principal, compañeros Y a ti, seguidor que me estás viendo Acude a esa persona para buscar cambios en tu alimentación En tu manera de ver la alimentación Y que con ello, a la larga, traiga cambios físicos Pero que vuestro primer objetivo no sea bajar 2 kilos en una semana De verdad que es un tema que tenía muchas ganas de hablar Porque verdaderamente veo muchas locuras Por eso quiero que cambiéis un poco el concepto Con el cual veis a un dietista o nutricionista Únicamente por el físico De verdad, quiero que cambiéis eso Y nada, creo que aquí hay mucho que cambiar Hay mucho que hacer Eso es lo que quería deciros A ver si cambio un poco las cosas Espero que hayáis tomado conciencia de esto Y si no, por lo menos Que os haga pensar Que os haga pensar Y si nada, si os gusta este vídeo Os agradece un buen like Que me pongáis por aquí Por los comentarios Que os ha parecido Si os ha pasado algo igual Y solo os ha dado una hoja y poco más O han puesto barbaridades en la dieta Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Chica o chico Recomendable He visto como dietistas y nutricionistas Hacen consultas de 15 minutos De verdad que en 15 minutos No da tiempo para conocer a una persona Establecer una alimentación Correir ciertos aspectos De verdad que no Y se suele ver habitualmente No da tiempo para conocer No da tiempo para conocer a una persona